Liga de Quito clasificó a la Conmebol Sudamericana luego de la victoria de 2 a 0 ante Universitario. Ante esto, Alexander Domínguez resaltó el triunfo, pero también reveló el deseo de volver a contar con Paolo Guerrero. En una entrevista con la prensa deportiva, el arquero tricolor se refirió al Depredador con las siguientes palabras Ojalá pudiéramos detener de vuelta a Paolo Guerrero para ganar la Sudamericana. Y es que el peruano estuvo en el segundo semestre del 2023 en Liga de Quito disputando 20 partidos, donde aportó con 8 goles y además ganó la Conmebol Sudamericana y Liga Pro. Después agregó, Cuando llegué a Perú comenté que íbamos a enfrentar a un rival muy difícil, muy complicado, que juega muy bien y tiene grandes jugadores. Conozco al entrenador Fabián Bustos y a muchos jugadores, pero hoy la mentalidad de nosotros era ganar para tratar de soñar en algo lindo porque para nosotros es importante la Sudamericana. Dida también habló de las agresiones verbales de los hinchas en contra de un universitario, que fueron un tema que realmente se viralizó en todas las redes sociales, diciendo lo siguiente. Son cosas que pasan y espero que ya se puedan parar con el tema. Esto ensucia mucho el fútbol y hay que tratar de que no vuelva a pasar. Ahora, déjenos saber su opinión, déjenos saber en los comentarios si piensan igual que Dominguez y también quieren que vuelva Paolo Guerrero. Gracias por su visita y no olviden suscribirse.